El diputado local por el Distrito 12 de Irapuato, Luis Vargas Gutiérrez, presentó su primer informe legislativo en el que destacó que su trabajo está regido por ejes marcados en la agenda del Grupo Parlamentario del PAN, donde la prioridad son los ciudadanos. Enfatizó en que se ha impulsado y aprobado el sistema estatal anticorrupción, con primordial objetivo de que todos los funcionarios y servidores públicos que se vean involucrados en actos de corrupción, respondan por su conducta, para lo cual dijo, aún queda mucho trabajo por hacer. Pero vamos a tener que impulsar, concretar ya la ley anticorrupción, concatenarla con la federal para que tengamos ahí una detención de cualquier trabajo que se quiera hacer indebidamente. El diputado destacó la aprobación de la ley de movilidad como otro de los logros en materia de seguridad, así como la ley ganadera del estado de Guanajuato, en la cual se castiga severamente al robo de ganado. Mencionó que con estas acciones se brinda una mayor seguridad y calidad de vida a los guanajuatenses. TV4 Noticias